... ¿Qué te han parecido los viñedos? Me han parecido espectaculares. Espectaculares. La verdad es que... ...hemos venido en una época... ...cuidado que hay épocas bonitas en el campo. Para mí una de mis preferidas es justo antes de... ...de la vendimia, por los colores que tiene el viñedo, ocre y oro y tal... ...pero ahora está la primavera, que es una maravilla... ...está el campo perfecto. ¡Qué belleza! Todos los viñedos, una gozada. Si tienes el jardín, muy bien cuidado. Tienes muy bien apañado. Tú te imaginas venir por aquí... ...y ves, todos los viñedos limpios de hierba... ...todo bien ordenadito, podadito... ...es una gozada. ¿Cuánto es el máximo que has aguantado fuera de casa? Tiempo. Sí. Lo máximo han sido... ...dos meses o así. Sí. No es que haya aguantado, que una vez acabada la... ...la misión, pues... ...pues... ...de vuelta a casa, porque aquí hay mucho que hacer. Ahora vamos a la bodega, ahora vas a ver... ...todo el tinglao. Ahora vas a ver todo el tinglao. La otra parte. 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 ¿Qué pasa?